El proceso de contratación de la plataforma para separar turnos en el IES está suspendido. A finales de agosto, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social anunció que en septiembre estaría disponible el nuevo sistema de agendamiento de citas médicas. Tres empresas presentaron proformas cuyos montos oscilaban entre 3 y 5 millones de dólares. Bridge South Tecnologías del Sur hizo señalamientos al proceso y pidió su suspensión. Argumentó que no se hizo una evaluación correcta de los parámetros de las ofertas. Otra empresa también objetó la contratación, GURSTA, pero por haber sido descalificada del concurso. El Servicio de Contratación Pública decidió suspender el proceso y aún no hay fecha para retomarlo. Parece que alguna empresa o las empresas que quedaron no cumplían con todos los requisitos de las condiciones que el IES imponía. Nosotros subimos el proceso, pero ya cuando está en el CERCO, pues está en otras manos. Lo que se pretendía es que los pacientes obtengan citas médicas mediante WhatsApp, Facebook y una aplicación móvil con Chatbot, que implica una conversación con un asistente virtual. La proyección era que se incremente el número de turnos diarios de 3.900 a 9.000 y que se disminuya el tiempo de espera que actualmente es de 45 días. Las citas para consulta externa se seguirán tomando en el call center del IES y la página web.